Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro día alérgico. Ahora que me ha dado un poquito de cuarte en la alergia, vamos a darle un poquito, ¿vale? Llevo un rato esperando a ver si podía grabar o no, la alergia no me estaba dejando y estoy facilidadete, pero aún así tengo que grabar porque si no grabo nos coge el toro y nos coge el toro de Raje 2 y no puede ser que se nos acumule las obras de arte. Así que vamos a grabar, vamos a seguir con el lore. Este vídeo creo que va a ser un poquito más largo de la cuenta, vamos a intentar traer pues una hora y veinte minutos por ahí quizás. Y bueno, todo lo que podamos avanzar, bien avanzado será, ¿vale? Vamos a ver que hemos desbloqueado por aquí, un M4. No, 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 no necesito ahora mismo, no quiero nada de esto. Vamos a reponernos. Vale. Eso valdrá. A ver, vale, perfecto, arma de mano, perfecto. Y la ballesta, todo guapa, vale. Este nivel que hemos subido no nos vale, de confianza no nos vale ni para tomar viento fresco, ¿vale? Vale, este yo creo, oreja de tremendo, yo creo que nos dará un poquito más de confianza, ¿vale? Porque nos costó ayer matar al pavo ese un poquito, ¿sabes? Venga, vamos a ver que hay por aquí, ¿vale? No hay encargos. Miramos este, por cierto, voy a quitar el aire, no me parece que haya interferencias en el audio, que no había caído. Vale, ya puedo mejorar la moto, ¿vale? Uf, pero no tengo dinero suficiente, joder, ¿qué pasa, tío? Uf, tengo poco dinero, tío. Determina la distancia a la que da, amigo, puedes mover tu moto. Determina la velocidad. Joder, tío. Vamos a ver. Determina cuánta munición puede llevar. Determina la capacidad de combustible. Vamos a mejorar la capacidad de combustible. Vale, vale, necesito, necesito, vale. La seguridad de la moto. Joder, no puedo, tío. Todo bien, no puedo, nitro. Vale. Nada. Vamos entonces a mejorar la velocidad de la moto. Y ya, cuando mejoremos la siguiente, vamos a repostar. Y vámonos, let's go. Let's go, compañeros oros. Vamos a seguir con la historia, vamos a seguir con el lore. Espero que ahora la moto vaya como un tiro. Y sí, sí, se nota, ¿eh? Sí se nota, ¿eh? Uh, eh, tranquila, tranquila. Tranquila, bicha. Uh, no vea cómo va, ¿sabe ahora, eh? Va ahora, no. Que se mata, ¿sabe? Eh, 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 eh. What, what, what? Esto es un problema... Un problema del juego, no es un problema mío del PC, ¿vale? Ni de la renderización del vídeo. Parece que te has ofrecido para quedarte y ayudar al campamento, pero... ¿No quieres trabajar para esquíso? Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que no te culpo. Vale, supongo que me toca aguantarte. Pásate por el taller. Tenemos un trabajo para ti. Hay muchos puntos de intercepción. Pero bueno, vamos a ir a la primera historia. Vamos al primer punto de historia. Vamos a avanzar un poquito en la historia, en el lore. Eh, que nos coge un poco el toro, ya os digo. Soy muy pesado con lo del tema del toro. Pero es que al Rajedor le tengo muchas ganas también. Y otro mundo abierto, otras 25 horas. Es una puta locura. Nos callamos ahora un mes y medio y ya escuchamos la historia. Mentira. Vale, ya están ahí. Sí, 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 lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Usted un rastreador de esos? No, esta vez no. Ya los tengo controlados. Ahí por donde subo, compadre. Inspeccionará un sujeto infectado, un engendro, marcado en una cueva cercana. No, no puedo subir. Entrar en una cueva con matones de... ¿Nero armados? Tú, no te alejes de ella. Si estás al alcance, puedo interceptar sus datos. ¿A Brian? Sigo buscando la información que necesitas, no preguntes. Vale, venga. ¿Entonces por qué coño hablo contigo? Ah, corto. No entiendo qué cojones, por qué el puto Brian... No entiendo por qué el puto Brian... Me hace hacer misiones para él, tío. Es algo ilógico. No, necesito piedras. Vale, venga, va. Corre, loco. Vale. Necesito tirar piedras, tío. ¿Por qué no puedo? No, no, no sé. Espero que tengamos como posible para volver. Ya llevamos mucho otro video. Tenemos de sobre, lo he comprobado dos veces. Necesito tirar piedras, ¿por qué no me deja tirar piedras, tío? No me deja tirar piedras, tío. Tiene que haber otra entrada. No entiendo, tío. ¿Si le intento entrar por detrás? Es que no lo sé. Ahí, a lo bestia, por detrás. Madre mía, tío. ¿Qué manera de meterse? ¡Uff! Sigo pensando que Nero son los creadores de los zombies. Sí, lo estoy pensando. No, no lo sabemos. Los análisis de sangre, los indicios, sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático. Se reproduce y ataca células a una escala devastadora. Ataca. Más concretamente, activa una serie de protóncogénes normalmente en estado durmiente. Cáncer. Mírelos. Mírelos bien a todos. ¿De verdad le parece un cáncer? Igual un hormonal. No, no, no. Esto es algo mucho peor. ¿Qué quiere decir? Este virus tiene una misión. Los ingentros son lo que son porque el virus quiere que sean así. ¿Qué intenta decir? ¿What? Digo que... Joder, ¿qué quiero decir? Eres muy inútil. Eres muy inútil algo. Sí. ¿Cree que esto fue deliberado? Sí. No lo sé. Seguro. A ver por dónde cojones me voy. ¿Me puedo ir por allí o me puedo ir por aquí? ¿Y si me voy por aquí ocurre algo? Hay una... Vale, una reja de zángano. Voy a intentar marchar por aquí. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos ahí lo que yo decía al principio. Que esto va a ser parte de Nero. Segurísimo. Por algún motivo está en una misión. Por algún motivo buscando a Nero. Me acuerdo. Vale. Por algún motivo han querido... Vuelve al campamento. Sí. Por algún motivo han querido poner el virus. Esto es un poco... Ahora os cuento, ¿vale? ¿De qué cojones está hablando Brian? Soledad. Pero su verdad que cojones se ha... Lo que me parece que hace. Quiero saber lo que está pasando Brian. ¿Qué coño... ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? ¿O Brian? Ya no. Vale. Ya te quería algo. Mira, pues ocurre... Con este tema ocurre un poco... Poder... Esta es la misma zona que pasamos antes y... Se queda pillada la Play, tío. Pero que es problema del juego, no de la propia Play. Bueno, lo que os estaba contando antes. Esto ocurre como supuestamente el SIDA, ¿vale? El SIDA hay una... Una teoría conspiranoica que dice... Que fue creado por alguien para exterminar... Eh... Bazofia. ¿Vale? Entonces con Nero parece que ocurre un poco... Lo mismo con esta... Con este tema de los zombies. Son teorías conspiranoicas, eh. Ya os digo. Que no... Hay misiones, pero ahora mismo... Sí. Sí. Vale. Pero ¿por qué no puedo hablar con ella, loco? Hola, Ricky. ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick. Sí. ¿Te acuerdas de Sam Riley? Todos lo llamaban Red. ¿Red Riley? No, ni idea. Pero déjame adivinar. ¿Es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No. Era por las botas. Llevaba unas botas de serpiente teñidas de un rojo horrible. Daba mucho alcance. Supongo. Bueno, antes solía buscarnos suministros. Hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos. Y mató a Lindsay Fuller. ¿A quién? Pestionaba suministros antes de que Blair... Espera, espera. ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada. Pero no se esperaba que le disparara en la cara. ¿Me dejas hablar? Hostia. Red la asesinó. Desvalijó la cabaña de provisiones y se largó antes de que nadie se enterase de nada. Se fue de rositas. Vaya, qué hijo de puta. Voy a ir a por ti, perro. Hasta ahora. Le han visto con sus hombres en Camp Pioneer. Ni me lo pidas. Me joden mucho los que... Matan mujeres desarmadas. Ya. Ya sabía que querrías encargarte. Sí. Como he dicho, me ocuparé del tema. ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho. Oh, espera. Masca tabaco. He oído que era tan adicto que buscaba colillas. Le sacaba el tabaco y lo masticaba. Joder, qué asqueroso. Ahora tengo dos razones para matarlo. Vale, encargo de la historia. Perfecto. Venga, vamos a por el Red Railway Scan este. Como estamos ahora mismo de gasolina. Wow, parece que bien. Joder, vaya mierda para salir de este puto campamento, loco. Vámonos. Un oso. No, desde el oso pasamos ahora mismo, tío. Vamos a por la historia. Vamos a por la historia. ¿Hay Busser? Estamos hablando con Busser. He escuchado y escuchado de algo horrible. He tenido bastante de su mierda. Ya sabés. ¿Y el brazo, tío? ¿No se ha dado cuenta todavía? ¿No se ha dado cuenta todavía? ¿Habrá estado bien? Sumentarme mientras me cortaba el puto brazo. ¿Te acuerdas de cómo Jack quemó? Hola, Ricky. Estoy en Camp Pioneer y es una puta cita. ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? No, no creo. Parece que están quitando el género. No te preocupes. Lo encontré. Corto. Ahí tengo este. Lo quiero. ¿Qué quiere ahí, chaval? Venga, uno menos. Eh, ¿qué haces, hija puta? A ti, crack. Vale. Uno menos. Aquí hay dos mil hippies. Aquí tiene que haber luteo. Renacuajos. Ah, matan renacuajos. Tiene que haber luteo por huevos. Vale, ahí hay algo que acabo de ver encima de la mesa. Vamos a lutearlo todo. Vale, ¿qué es esto? Han estado por aquí. Ah, son las colillas. Sí, sí. Colillas de cigarro. Sí. Son rip. Parece que hay algún rip por ahí. Vale. Ahora lo buscamos porque creo que aquí dentro puede que haya algo. No. Y aquí detrás. Vale, está todo bien. Todo completo. Ahí encima. Vale, hay munición. Inventario lleno. Nos vamos. Let's go. A ti. A ti también, crack. Nos vemos, máquina. Vale. Luteamos este. Luteamos este. Buscamos al nota. Y más cosas que mirar. ¿Eso qué es? Vale. Ahí, gente. Estoy escuchando. Vale, allí. No, pero están, están matando a los, a los, a eso. Eso a mí no me importa. Ahí, ahí. A ver, no viene a por mí ahora mismo. Vale. Por aquí tiene que haber una zona de investigación. Vale, por aquí. Una caja. Vale. Calillas por, colillas por doquier. Creo que están arriba, eh. Sí, sí, tienen que estar arriba. Vale, hay cosas. Vamos a esperar por aquí. ¿Qué hacen, loco, esos dos ahí? ¿Por qué han venido de repente, tío? No. He visto algo. Vale, perfecto. Vale Voy a arreglar No puedo repararlo, tío No puedo repararlo Va Vale Vale Le me va encima, ¿sabes? A un hippie Vale Aquí hay uno Looteado Aquí hay otro Looteado Y para allá Ya hay más gente Vamos a mirar aquí Vale, no hay nada ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Pero ¿dónde está? Que no los veo Vamos a ver Vamos a ver No sé por qué Se me desvió automáticamente La mira Se me desvió automáticamente No sé por qué No sé qué está pasando Hay mucha gente No se ve la mira No se ve la mira, tío Qué mierda de mira Que no se ve, tío No se ve la mira de mira Compadre Del juego, tío Vamos a lootear este También Aquí atrás Creo que hay uno No Esto no por aquí Vale No, no quiero armas Quiero Eso Eso para mí Ven para acá Vale Vale, lo he matado Uno más Voy a lootearlo Eh, ¿dónde estás, loco? A ti parece que hay otro Pero no estoy seguro No Vale Vale La zona tiene que estar ya Casi limpia Vamos a lootearla Ahí estamos Aquí otro looteito Vale Vale Y es del fondo Y allí parece que hay otro Perro Eh, 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 eh Ah, está adentro, vale No te preocupes, máquina Hay que entrar por algún lugar No sé por dónde Por el techo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Como narices, entro yo ahí En el techo, tiene que ser el techo, pero Pero, ¿cómo? Creo que en el techo hay una entrada Vamos a ver Vamos a ver eso, vale. Puede ser que a lo mejor cortando algo de aquí. No lo sé por qué motivo nos marcaba por aquí. Vale, arriba, ¿no? Vale. Ahí está la llave. Sí, sí. En toda la boca. A ti, crack. Vale, ya hemos cogido la llave. Ya la ha cogido, tío. La puta llave. Ya no hay más nada. ¿Qué quieres ahora? Vamos a ver. Relutea todo, como si lo hubiera mañana. La llave la tengo. ¿Por qué? ¿Por qué me marca esto, tío? Si ya he cogido la llave, loco. ¿Qué otra puede que haya algo más? ¿Lo ves? ¿Un coleccionable? Sí, un coleccionable. Conoce a los cadetes de la jovena. Bueno, no, no. Tiene que ser. Se ha bugueado ahí porque ya tengo la llave. Es decir, se ha bugueado. Estoy seguro. Estoy seguro de que se ha bugueado. Efectivamente. Un hito histórico. Viste, ahí arriba, tío. No, pasamos, ¿eh? Vamos a buscar a Rayleigh. Red Rayleigh. Ven para acá, crack. Vale, GG. Vale, una puta guerra. La hemos liado parda. Parece que ya hemos cogido todo lo que había que coger. Aquí hay algo por lootear. Es el que hemos matado antes o algo, ¿no? ¿O qué? Pues arriba. Parece que es arriba. Voy a mirar bien todo. No, me da ni que es arriba. Vale. Aquí ya tenemos ya todo. Vámonos. No, no voy a matar a ninguno más. Voy a coger la moto. Y nos piramos, pues. Vale, esa zona en principio completada. Hay que mirar también los trofeos que van quedando, ¿vale? Hay que apuntarlos y estar pendientes. Si me lleva este por medio... No, no, por ahí no. Me he cansado de escuchar radio y radio libre. Y he tenido bastante de su mierda. Ya sabes. Vale. ¿Otra vez le explica lo mismo? What? Le está explicando lo mismo, tío. Le está explicando lo mismo. El mismo audio. ¿Te acuerdas de...? Joder, qué fuerte, tío. No sabía, no sabía. Qué fallo, tío. Qué fallo, tío. El mismo audio. El mismo... What? El mismo audio, tío. Que el que nos dijo a la ida, tío. Qué fallo, compadre. ¿Por qué? Un juego que requiere tanto tiempo, tío. Tiene tantos fallos, loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, estoy un poco mareado. Sí. Mira, nadie me va a matar si te ve haciendo el tonto fuera de la cama. Sí. Muy buen catre. ¿Quién me está llamando? Lo es ley corto. Oye, Busser. Vale, esto listo. Voy a repararla yo mismo. No tiene tan mala pinta. Debería funcionar. Lo que sí cogeré gasolina, que estoy a un 10%. Voy a hacer un guardadicto. Ahí está. Voy a hacer esto. Vale. El 99%? ¿Por qué, tío? ¿Necesitas algo? Sí, por favor. ¿Me has dado caña a esta mierda, eh? Si necesitas algo, avísame. Venga, vamos a hablar con... Con Rick... Con Mike, perdón. Con Iron Mike. Con Iron Mike. Ahora nos va a contar otra película, otra historia. Y seguro que nos encarga de alguna misión con él o algo. Let's go. Tengo más mala cara que los pollos de Shimago, eh, tío. Con una puta alergia, loco. He estado pensando sobre lo que dijiste. Lo de hacer algo para cambiar las cosas, compensárselo al campamento. Te escucho. ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo. Sí, puedo dedicarte un par de minutos. Vale. Nos va a explicar ahora... ¿A dónde vamos? ¿Has estado en las cuevas, al norte del lago? Las conozco. Vamos, sígueme el ritmo. Vale. Pero corriendo. Vamos a tardar dos horas en llegar, ¿no? ¿Por qué no vamos en moto, tío? Bueno, tengo turno de ciénaga esta mañana. Por si hay engendros atascados en el fango. ¿Hace cuánto que no vienes? Desde hace unos años. Cuando era un chaval vivíamos en esa cueva. Mi padre se creía un geólogo. ¿Por qué tenemos que ir andando, tío? Esta cosa... Parece que tenemos unos engendros en el lodo. Sí, parece... Esquizo ya tiene a un nuevo encargado. Esquizo podría irse donde yo sé. Bueno, como decía, pasaba horas hablando de cómo se formaban las cuevas cuando la lava se endurecía por fuera, pero los núcleos fundidos seguían fluyendo, como ríos de lava. Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolio y Soña Arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta zona. Ahí hay algo, tío. Espérame, loco, que voy a lutear. Vale, ahí está bien. Está bien, vámonos, para allá. Espérame, loco, que voy para ti. Venga, seguimos la misión. Venga, corre, Iron. Vale, vale. Estamos llegando a la autopista. Con cuidado. Venga. Una horda, tío, no, por qué de loco. Me da fatiguita. ¿Por qué hay que seguirlos, tío? ¿Qué? Está abajo. Es una puta horda, tío. Necesito subir el nivel de los campamentos o algo. No tengo bombas. No tengo bombas. No tengo nada, tío. No puedo matar a... Espera, espera, me contaste cómo los turistas solían subir en masa desde California en verano y atascaban la autopista 97, el Interestatal 5. Sí. En julio la gente olía casi como los engendros. ¿Qué? Pues tenía razón en una cosa. Estos engendros, los grupos grandes, las sordas. Creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. ¿Qué quieres de aquí? Piénsalo, tío. Llevo más de un año en la mierda recolectando orejas. Busser también. Ricky, Skizor y otros. ¿Cuántos engendros se han matado? No puedo tirarle, tío. ¿Algunos? Sí, muy bien. Pues sigue habiendo los mismos. Ve al grano. Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la vieja sentia. Miles de engendros que siguen llegando al valle de Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentia. No está cerrada para las sordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. Hay que eliminar las sordas, ¿eh? Bueno, en eso tío no es razón. En su día perdimos a muchos intentándolo. Ya, lo sé. Estaba ahí. Y cada horda que pasa deja rezagados o se separa y se desperdiga. Y así de repente engendros por todos lados. Hasta donde alcanza la vista. Guau, tío, qué locura. No, no hace falta verlos para saber que están por aquí. Si encontramos la forma de evitar que sigan llegando, tal vez podamos avanzar algo. Diezmarlos. Estar más a salvo. Liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso. Una horda. Guau, qué locura, tío. Si hay que enfrentarse a la horda, tío. Aunque se ha tirado ahí un coster monotón en plan para ganar experiencias, ¿sabes? Ahí lo lleva. No entrarían más. El rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Ok, inteligente. Sí, chico. Muy bien, chico. Vale, venga, volvamos. Ahora otra vez tengo que volver a patar, loco. Arme un cambio ahí de cámara, ¿no? Ya he calentado las rodillas. A ver si puedes seguirme. Sí, vale. Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí? ¿Viendo por qué hacen lo que hacen? No por eso. Porque conozco mucha gente y soy un experto de... De infiltración de Nero, chaval. Venga, Iron, que te quedas ahí atrás. Escúchame, era uno negro. Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida. ¿Y viste uno volando? Los seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. Mierda, o sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yes. Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre. Los seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuál es? Sí. Tenían sensores de movimiento que metían cuántos engendros usaban la cueva durante el día. Y, eh, había miles. Ah, sí. Dejen que había por toda la cordillera de las cascadas. Al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. Vale, pues habrá que ir ahora a volarlas. Venga, Mike, loco. En cuanto a tu idea tiene bastantes ventajas. Pero una tarea, como esa, va a requerir mucha dinamita. Yo la busco, hombre. Yo la busco. Búscala, tío. Búscala, puta dinamita, compadre. Sí, sí. Vale. Búscala. Mira. Tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Pero reúnete conmigo en el puente en dos minutos. Sé dónde podemos encontrarla. Vale. Está un poco desconfasado el audio con la imagen y tal, pero... Vale. Como ríos subterráneos. Perfecto. Sube el campamento de Iron Mike. Ganándose el sustento. Perfecto. La granja hace una hora. Me dicen que hay una pala esperándote. Sí, es que eso estoy ocupado. Verás, Iron Mike y yo vamos a salir... Punto de mi vida. Ja, ja, ja. Vamos. Uff. Venga, a ver. Podría intentar mejorarlo todo. Bopaje. Vale. Regenera resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo. Por favor. Puto esquizo. Puto esquizo a mí no me da orden, ¿eh, perro? No sé hasta qué nivel máximo podemos llegar, pero hay que tenerlo en cuenta que vamos a necesitar como tres, cinco, cinco por tres, quince. Vamos a necesitar por lo menos nivel cincuenta o algo, para tener el cien por cien de habilidades. No lo sé. Lógico. ¿Sabías que había minería con estos lares? Sí, eh, de mercurio o algo. Eso es. Zinabrio. Extraía el mercurio del Zinabrio. Los terrestres te piensan que aquí había minas de oro y plata. Lógico. Lógico. Tienes que lo sabías en el antiguo edificio federal. Ya hemos estado ahí, creo, ¿eh? ¿El edificio federal, el de Camp Sherman? Joder, Mike. Hostia puta, me dijiste que, me dijiste que jamás ibas a volver por allí. Ah, sí, no me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando murió Joe. ¿Te dije por qué? No. Creo que aquí hemos estado ya. Y dejamos limpio la zona, ¿eh? Creo que dejamos limpio la zona. La última vez que estuvimos, en el vídeo anterior o en el otro, dejamos limpio la zona, seguro. Otra cosa es que ahora se regenera la zona, que espero que no. Espero que no. ¿Cómo va a estar hasta arriba si lo limpiamos de hendro y todo, loco? Mantiene, nos irá bien. Muy bien. ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal. Ahí es donde vamos. Vamos para allá. No busquemos problemas. Lejos de los servicios. Vamos. Tenemos que ir por aquí. Que ya, que voy para allá, loco. Venga. Vámonos. No, los problemas llegarán después, ¿eh? La llave la tendrá el inspector. ¿Sabes dónde está su cuerpo? Sí. Eso, creo. Urmenos. Sí. Murieron todos. Hombres, mujeres, cerebros. Pocos escaparan. Compuesto uno de ellos, ¿no? Voy para allá, loco. ¿A qué te refieres? Que estoy lejos. Aquí donde se quedó uno bugueado, ¿os acordáis? Que estaba ahí como un plan bugueado. Y es que supuestamente, al lootear todo, hicimos como un conflicto de zona, quizás. Por eso se queda ahí un poco bugueado la vez anterior. Vale, vamos a inspeccionar la zona, coger todo. Y nos piramos a ver si cogemos la fucking dinamita. Joder, la que salió ahí, compadre. Menuda fiesta. ¿Por qué va mal el adiós con la boca, tío? Puta madre, el puto de Icon. Ah, sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. La lucha no duró mucho, pero fue dura. Resulta que sí, les quedaban balas y... Vaya. Puedes ver lo que hicieron. Esto es como cuando renderizabais hace... Como cuando renderizabais un vídeo hace dos mil años que iba a ver la película y de repente... Así. Y está pasando igual, ¿sabes? No es problema de la edición, no es problema del... No es problema del vídeo como tal. Es problema de... Llave de inspector. Tienes razón, no me sabe mal. Que lo hayas visto. No te sigo, Mike. Hablo de la guerra que se avecina. Con los Riff, la que esquizo tanto desea. Eres un flipado, chaval. Ábrete ya, venga. La puerta. Tengo la llave, tío. Está cerrado. Claro que está cerrado, tío. Si hemos buscado la llave, ¿cómo no va a estar cerrado, compadre? El diálogo... Uf. 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 Sí, los vuelos. Mala cosa. Nunca me han gustado los críos. Me ponían de los nervios. Era un tema delicado entre elisa de... Uf. Esta zona está siendo un poco jodida con el tema de los diálogos. Con el tema de la incoherencia. En este vídeo entero, ¿eh? Con la repetición de la ida y en la huerta sobre lo del brazo de Bullsever. No entiendo, tío. ¿Por qué está tan mal esta parte? ¿Por qué esta parte...? Y llevan con este juego dos años y medio, tío. Es una locura, no lo entiendo. Ahora sería parda. Mira, no me gusta empezar peleas, pero... Las zanjaré si es necesario. Se va a liar parda, compadre. Prepárate. Ganándose el sustento. No digo que no, pero... ¿Te acuerdas de la última vez en la mierda? Sí, como dije, me quedo detrás de ti. A ver, son como... Son... Vale, espérate. Vale. Vamos a ver. Cómo afrontamos esta cuestión. Vamos a ver. Porque si aquí pudiéramos... Está cerrado, vale. Vale, perfecto. Reventada. ¿Cómo que me estoy a las andadas de Iron Mike? Si estoy aquí, loco. Que no te vayas, loco. Que necesito lutear esto. Venga, vámonos. No puedo. No puedo. A ver. A ver cómo lo podemos hacer. Intentamos matar a alguien con ballesta. Para no gastar munición. Vale, vamos a matar a esta gente. Vamos, vamos. Vamos a matar a esta gente. Vale. ¿Vale? Está detrás. Se ha quedado ahí en postura, rezando. Vale, le he partido el brazo. Qué bueno. Ahí hay una. En the face. En tu cabeza, crack. Hay gente atrás, creo. Hay un franco, tío. Los puntos de mira, tío. El punto de mira en este juego es una mierda. Pero monumental, tío. O, el franco me ve por ahí. ¿Tengo que darle la vuelta? Sí. Voy para arriba. Está haciendo daño, tío. A ver si con una flechita. Vale, listo. ¿Dónde está, loco? Que ya hemos terminado. Hay una horda ahí arriba. What the fuck? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? para ti, para ti, on round on round ¿Nos van a matar, loco? Hemos muerto algo, ¿no? No lo entiendo Hemos muerto, ¿no? Es que no entiendo por qué se ha quedado ahí bugueado porque se ha quedado ahí parado en nota No sé qué ha pasado, ¿eh? No sé si lo hemos pasado o no sé si nos han matado. Aún así, si nos han matado no lo voy a cortar porque es otro bug más. Es decir, no es culpa mía, es es del bug, es un bug Es un bug que se ha quedado ahí hecho ahí bastante bugueado, pero bueno Así es imposible que terminemos el puto juego, tío A ti, en la cabeza Vamos a ver A ver si ahora no sé qué edad Yo soy un poco pillado Debería haberlo visto venir ¿What? No se ve el punto de... No se ve el punto de mira, tío Vaya mierda, compadre Es que no se ve el punto de mira, tío Qué coraje Vale ¿Eh? Ahora sí Ahora sí seguimos hacia delante Y antes se había bugueado ¿Lo habéis visto, no? Por eso no he querido cortar el vídeo para que veáis que también tenía un bug ahí Un bug ahí de la hostia, en verdad Vámonos ya, venga Perdón Voy Ha sido un bug, ¿vale, chavales? Para que lo sepáis No es que nos hayamos quedado ahí Pero sí es verdad que se ha mezclado ahí una horda No sé... No sé qué ha ocurrido ahí Ha habido ahí un pequeño bug raro Claro, es amistad, loco Esto es amistad No preocuparte, te matará igual Lo que hizo la gente de Camp Sherman fue empezar a preocuparse solo por su propio pueblo y los de los suyos Es fácil matar al hombre cuando solo es un trozo de carne entre tú y lo que necesitas Es que eso quiere matar a los Rick porque ya no piensa que sean humanos No cuentan Están entre él y lo que quieren Pues yo no me trago esa patraña No lo permitiré Vale Perfecto, pues esta misión parece que ya está completamente Vamos a ver Ahora nos montará un numerito Nos dará una escena, ¿no? Pero Pero no recuerdo si hemos llegado a coger la La bomba, ¿no? Como tal Creo que sí Y seguro, ¿eh? Vale Tiempo de carga, por favor Dos horas más tarde Sí Vale Vale Oye, mira De verdad No me gustan ni Carlos Ni sus Rick Ni tampoco Tucker Ni Copeland Y sus... Pero Bueno De acuerdo Pero mira Este es el tema, Dick No voy a desviarme de mi camino Para matar a ninguno Ya he matado a suficientes Hay un delay más o menos De... Cuatro segundos Mi trigua se mantendrá Puedes estar seguro Tremendo, tío Tremendo, compadre Hay cosas que no voy a entender En la vida, tío Necesitáis un beta tester Me presto a beta tester No hay un puto juego que no juegue Que no le saque un bug Me presto a beta tester Aquí, a toda la comunidad del videojuego Nintendo Xbox Play 4 Lo que sea, tío Me presto a... Me presto a probar juegos, loco Porque vaya tela, vaya tela, tío No, quiero suministro sin más Gracias, guapa Aquí Uh, tengo mucho dinero La moto La moto la voy a arreglar ya Tú lo sabes, no, crack Vale, ahí hay cocina Pero primero vamos a arreglar la moto Vamos a tunearla Todo guapa A ver qué pasa, crack Oye, qué bien pinta tu moto ahora Gracias, máquina Te lo debo a ti Necesito el nivel 2 Ya Vale Gracias Nos vemos A ver, no hay encargos Voy a ir a lo de la comida Y nos piramos a hacer La historia Siguiente Estaba en mi clase cuando Ya sabes Venga, vamos a entregar cosas ¿Lo ves? Una seta Ah, mira, las setas se venden Pensaba que no A ver dónde hay que ir Vamos a ver Si nos compensa ir para allá Va a haber mucho jaleo Va a haber mucho jaleo Y no nos va a tiempo Vale Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya el próximo día Seguimos con la misión de Me acuerdo, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Al final no ha sido tan largo Como pensaba Pero bueno Por lo menos Ahí seguimos avanzando Un poquito a poco En la historia Y a ver si terminamos Prontito Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias gente Y adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.